un curso que voy a recordar, lo escribió en Huizquilucan y lo leyó el 16 de septiembre de 1930. Señoras, señores, he venido a este lindo pueblo con el corazón lleno del entusiasmo de hace 120 años, porque yo soy un rebelde a toda opresión y a toda esclavitud. Hace días, desde la cumbre de uno de estos cerros, vi la Sierra de las Cruces, el camino del Padre Hidalgo y de sus gentes, el campo lleno de los recuerdos del gran patriota, cuyo grito de libertad es, con el silencio heroico de Cuauhtémoc, nuestra mejor herencia, la riqueza inagotable de nuestro corazón. El anhelo de la libertad es el más noble fruto que ha cuajado el corazón humano, porque sólo siendo libres, porque sólo no siendo esclavos, podemos no odiar, no tener rencores y hacer de nuestra vida sin rencor y sin odio el acto de justicia y de amor que Dios nos ha ordenado. Para ser justos es necesario ser libres. Los sentimientos de justicia son hijos de la libertad, pues nunca, siendo esclavos, podremos ser justos. Los malos gobiernos precipitan a los pueblos a la esclavitud. Hace 400 años, los mexicanos perdieron su libertad por culpa del mal gobierno del rey Moctezuma. Este monarca impuso por la fuerza contribuciones injustísimas a los pueblos que formaban el gran imperio azteca. Y los pueblos así oprimidos lo odiaron a muerte y juraron venganza. Cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, encontraron fácil la invasión y la conquista, ofreciendo a los indios oprimidos su apoyo y ayuda para acabar con Moctezuma y su tiranía. Sabemos de sobra con cuánta perfidia obraron aquellos infames aventureros. Y los pueblos esclavizados por el tirano se entregaron a los españoles solo para saciar su odio contra Moctezuma y vengarse de su gobierno despótico. Así, por culpa del mal gobierno, perdieron los mexicanos hace 400 años su libertad horrible esclavitud de la que lo sacó después de tres siglos el sacrificio generoso del cura Hidalgo y de sus compañeros. Por los malos gobiernos también, 36 años después del fusilamiento del señor Hidalgo, perdimos la mitad de nuestro territorio en una guerra injusta con los Estados Unidos del Norte. Ahora, los norteamericanos han empezado a conquistarnos lentamente, corrompiendo con su dinero a muchos de nosotros, comprando por medio de su actual embajador, el nefasto Mr. Morrill, grandes y ricas extensiones de terreno y la mayor parte de las plantas de energía eléctrica que hay en nuestro país. ¿Pronto perderemos otra vez nuestra independencia? ¿Preferiremos un falso y relativo bienestar económico? Es decir, un poco de dinero yanqui que gastaríamos bien pronto. ¿Preferiríamos esto a nuestra independencia, a nuestra libertad? Es mil veces preferible llevar una vida modesta a una pobreza misma antes de llenarse de deudas, aceptando el dinero yanqui para ilusionarnos con un traje dominguero, deudas que pagaremos probablemente al terrible precio de nuestra independencia, al precio mismo de nuestra libertad. Es bueno pensar en la vergüenza que será para nosotros si dentro de algunos años, tal vez pocos, ya esclavos de los yanquis, viviéramos a este mismo lugar a celebrar esta fecha en que Hidalgo y sus compañeros se sacrificaron para hacer de nosotros un pueblo libre. ¿Con qué ánimo vendríamos aquí nosotros, vendidos y cobardes, a recordar a Hidalgo y a Morelos, a Amina y a Guerrero? ¿Así corresponderíamos a tan ilustres sacrificios a sólo la distancia de cien años con ciudadanos? No hay que olvidar que la vida es demasiado corta para que la ensuciemos, dejándonos dominar por lo mezquino que hay en cada uno de nosotros. Que todo lo noble y lo bueno que en nosotros hay nos domine a nosotros mismos. Que nadie sea indiferente al porvenir de la patria. La indiferencia es tan criminal como el crimen mismo. Todos podemos hacer algo por salvar a la nación. La pobreza se cierne sobre nosotros. No gastemos más de lo que ganamos. Más aún, guardemos algo de nuestras pequeñas ganancias, porque tal vez días peores vendrán a poner a prueba nuestro patriotismo y nuestra honradez. Mi voz en esta fiesta no trae acentos de alegría. Tampoco soy el mensajero de fatales noticias. He venido sinceramente a traer alerta ante la situación de la República. Yo no les diría a ustedes, alegrémonos ahora porque mañana estaremos tristes. Esto me parecería cobarde y ruin. Cuando yo venga a invitarles a la alegría, vendré a decirles, hay que alegrarse ahora porque mañana estaremos más alegres aún. Porque mañana seremos más felices que hoy. Y la verdadera alegría es hija de la libertad. Sepamos conservar nuestra libertad ya amenazada por los Estados Unidos. La base de la patria es la libertad. Bendita sea la memoria de aquellos hombres que hoy hace 120 años abandonaron familia y tranquilidad y que dieron la vida misma para dejarnos una nación libre, una verdadera patria. Que no nos corrompa el dinero yanqui. Prefiramos la muerte antes que volver a ser esclavos. Carlos Pellicer, Huizquilín.